La Dual Mix Mania, adelante DJ FFG Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En mi corazón hay emoción Así eres mujer, en mi corazón Vámonos bailando Para toda la gente de presencia Para toda la gente allá afuera Y que se escuche, Sergio Mora Bailando Échame ir con malazo hoy Y que se suelte el sabor Ahí está pa'l crank Cranky No invitas a comer, cabrón A todos los cabos sonideros de mi barrio Se vienen acercando, el sonido está empezando Con bocinas y trompetas La cumbia ya está sonando Con versos y saludos El sonido la presenta Esta cumbia tan buena ¿La cumbia qué es? La cumbia de los barrios Cumbia de los barrios La cumbia de los barrios Échame la risa hoy Porque yo soy quién Yo soy quién Hoy no más el tema Para Jorge Luna Con la foto dice El que baila bonito Hoy de los tóquicos sonideros Estilo y sabor Bien, 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 bien ¿Quién llegó? Yo soy Fergurus Hoy con producciones ¿Quién? Valor Y se la chispe ¿A quién? Al gron Sule Cumbia Cumbia Bailando dice Digo para el troque Chucho Alito No será posible Los tóxicos sonideros Y el chiflido de las chicas Tóxicas ¿Cómo? 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 Eres muy bonita ¡Órale, sotero, ripalta! Te pegaron, canijo No veniste Te fuiste Usas minivalda y mueves la cola para bailar Y cuando caminas No sale pan Hola fama sonidera Hoy grabando en vivo La Dual Mix Manía Bien, 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 bien ¿Quién llegó? La Dual Mix Manía Que se escuche chingón Escucha, escúchalo Muchachita El que toca ¿Cómo? El que toca bonito Y cuando caminas Todo de silva Sin parar Eres muy bonita Tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita Que coquetea sin mirar Para toda la flota que no se... Escucha Todos los rumbos hoy Y se va el tema Tus ojitos Son coquetos Pero preciosas Hasta ahí damos y caballeros Hoy sonando como... Muy sabroso Muy sabroso Respiro perfume Andamos de suerte Ven ahí están los saludos hoy en esta noche Y saludos desde México La familia MSX Ya te habla el novio ¡Ven chocorrione! ¡Ven chocorrione! Vamos a ver! Chocorrione k